El descubrimiento de Patagotitan, uno de los dinosaurios más grandes, lo realizamos en el año 2012. Inicialmente lo encontró un peón rural, un empleado del campo, en el año 2009 dio aviso al museo y recién en el 2012 pudimos organizar la primera campaña y descubrimos que lo que estábamos excavando se trataba de un fémur, uno de los huesos de las patas posteriores, de 2 metros 40. El más grande que se había encontrado nunca, así que desde esa primera campaña, los años siguientes hasta el año 2015 realizamos un total de unas 15 campañas paleontológicas de entre 15 y 20 días cada una con también entre 15 y 20 personas por campaña para poder colectar el total de los materiales de Patagotitan entre los cuales hay aproximadamente más de 100 huesos que incluyen parte del cuello, de la región torácica, de la cola, de las patas y junto con los restos de Patagotitan recuperamos también unos 99 dientes de dinosaurios terópodos, dinosaurios carnívoros que seguramente se estaban alimentando de estos animales. Patagotitan es un dinosaurio saurópodo, un herbívoro que pertenece al grupo de lo que llamamos titanosaurios. Al igual que otros saurópodos, tiene un cuello muy largo, una cola muy larga y un cráneo muy pequeño y se trasladaba en cuatro patas, era un animal cuadrúpedo. Calculamos, en base al tamaño que tiene el fémur y al tamaño que tiene el húmero, que habría pesado aproximadamente unos 70.000 kilos, 70 tonelados, y que habría llegado a medir unos 35-37 metros de largo. Patagonia es hoy en día considerada una de las regiones más ricas en cuanto a fósiles de dinosaurios. No quiere decir esto que en Patagonia hayan vivido más dinosaurios de los que vivieron en otros lugares, sino simplemente que se trata de un desierto. Al ser un desierto, nosotros como paleontólogos tenemos la oportunidad de ir y caminar directamente por rocas que se formaron hace, por ejemplo, como el caso de Patagotitan, 100 millones de años. Y eso obviamente para nosotros los paleontólogos es como ir a un gran arenero en donde buscamos restos de huesos y empezamos a abrir nuestras excavaciones. Además de Patagotitan, la gente va a poder encontrar también no solo el montaje de este animal, sino fósiles originales de esta especie de Patagonia, junto con otra serie de dinosaurios que fueron seleccionados para poder contar un poco cómo fue la historia evolutiva de estos animales desde que surgieron en el Triásico, hace unos 240 millones de años, hasta su extinción, hace unos 66 millones de años. Por lo tanto, en el recorrido la gente va a poder ver no solo animales herbívoros, sino también animales carnívoros, y entender un poco cómo fue el ecosistema durante el Mesozoico.